Vamos sin freno al decir la verdad, que son como nosotros, sí, pero con algo más Como ellas son, con la ilusión abierta y la mirada, la imaginación de broma enamorada En las pulminas, como ellas son, con ponerse una hermana cintura, puedo comprobar cómo se atura Mi corazón, como ellas son, vamos sin freno al decir la verdad, que son como nosotros, sí, pero con algo más Como ellas son, como ellas son, con la ilusión abierta y la mirada, la imaginación de broma enamorada Como ellas son, oye lo bien, con algo más Como ellas son, con el sexto sentido teniendo más, puede con nosotros sintonizar Vamos allá son, te lo digo, pero con algo más Pero con algo de competencia y de suavidad Vamos allá son, así son, pero con algo más Oye el mambo, vamos a... 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 Dile la verdad, pero es que quieren algo más ¡Cachito! ¡Como ella son! Mejillas y el dolor, aroma y suavidad ¡Como ella son! Fuente de la canción, sonrisa y libertad ¡Como ella son! Haz con tu corazón, dulzura que será ¡Como ella son! Flor de la inspiración, ¡Como ella son! Con su blanco verde, de la azul Pero en mi corazón, ¡Como ella son! También en la rama del campo ¡Como ella son! De la hecha canción, ¡Como ella son! Flor de la inspiración Dile la inspiración, dulzura que será ¡Como ella son! ¡Como ella son! ¡Como ella son! ¡Como ella son! Gracias.